Hola, muy buenas a todos, yo soy José, esto es Aploide, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy muy bien Hoy vengo de nuevo con el FIFA 16 que ya está disponible tanto en Android como en iOS En iOS a partir de dispositivos como iPhone 5S, para atrás los dispositivos anteriores no vamos a poder jugarlo por el momento No sé si harán actualizaciones próximamente para que puedan jugarlo una cantidad más grande de dispositivos En Android pasa algo muy parecido, solo los dispositivos de gama muy alta pueden jugarlo Esperemos que haya actualizaciones y que mucha más gente puede jugar a FIFA Pero hay que decir que es normal porque los gráficos son muy 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 buenos Son equiparables a gráficos de consolas ya grandecitas Y bueno, hoy os voy a enseñar un poquito el Ultimate Team Porque al final el juego se había tanteado que se iba a llamar FIFA Mobile Al final se llama FIFA 16 y Ultimate Team Yo quería empezar hoy el vídeo y jugar una partidita online Por cierto, hay online este año sí, tanto en Android como en iOS Quería empezar abriendo un sobre, voy a comprar un sobre de artículos de oro que va a ser este de aquí Y quería abrirlo con vosotros en directo Ahí estamos Pues tenemos a Jefferson que es único Y bueno, tampoco es que me hayan tocado muchas cosas muy buenas pero está bien Vamos a almacenar las cosas en el club Vamos a abrir estos sobrecitos que me quedan por aquí Que nos van dando a medida que vayamos jugando Y ahora os voy a explicar un poquito más o menos cómo funciona el Ultimate Team y todo esto Para el que no lo sepa, yo no había jugado al Ultimate Team en el anterior No había jugado mucho, en este sí estoy jugando bastante Y la verdad es que me está gustando Eso sí, a mí me iba lagueadísimo Creo que a casi todo el mundo le irá lagueadísimo Mi internet da pena, así que creo que será un poquito por eso también Vamos a jugar a Ultimate Team Voy a jugar una temporada online Aquí está Tardo un poquito a veces en conectar Así que hay que esperar un poco Aquí está mi equipo que ahora mismo lo tengo un poco mal colocado Porque el defensa central es este Montari va afuera Aunque parezco una locura Pero tengo ahí a Medel que es un poquito mejor que Montari Este es mi equipo ahora mismo Tampoco es que sea nada del otro mundo Tampoco llevo muchos jugados Y bueno, aquí me ha tocado En la primera vez que he buscado Me ha tocado este jugador Yo os recomiendo que tengáis dos o tres barritas de conexión Si no os va a ir fatal Aún así a veces que va mal Y bueno, vamos a comenzar el partido A ver qué tal nos va Aquí sale el equipo de él El equipo, bueno, en este caso local Nosotros somos visitantes Aquí estamos ya A ver si conseguimos ganar este partido Vamos Venga, vamos a la contra Vamos a la contra Otra vez pase Pase al hueco bastante malo Yo me voy a comprar un mando Bueno, ya lo tengo pedido Ya lo tengo comprado Solo falta que me llegue Un mando Que es para jugar en dispositivos móviles En Android y en iOS Y yo creo que se va a notar mucho Porque en este juego se puede jugar con mando Y yo creo que es bastante mejor Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy jugando en el iPhone 5S Que es bastante pequeño Para jugar a un juego como este Además que pongan los dedos Yo que tengo las manos enormes Pues casi que no veo ni la pantalla Es por eso que me voy a pillar El mando este Para poder jugar algunos juegos Bastante mejor Ya que tengo un canal de juegos Pues digo, me lo voy a pillar Bueno, vamos a lo que vamos Vamos a jugar al FIFA Es muy difícil Yo llevo muchísimos empates También llevo muchas victorias Algunas quedan otras derrotas Pero es muy probable Que quedes empates En los primeros partidos Porque hay veces que va tan lagueado Que ni uno ni otro Son capaces de meter un gol Vamos ahí Lucha, lucha Coño Vamos a ver quién es peor de los dos Porque estamos haciendo Una primera parte un poco mala La verdad Como ya os digo Es muy probable Que quedéis cero a cero En los primeros partidos Porque si está muy lagueado La cosa Es muy difícil meter goles Aún así Siempre hay alguno Que es bastante bueno Y suele meter goles A mí el otro día Hubo un nota Que me metió dos golazos De lejos Unos pepinazos Impresionantes Y me quedé un poco Con cara de Pero qué coño No, ahora no es el momento De tuitear Vamos Vamos Ahí está Vamos Vamos ahí Esta sí es buena Ha cambiado de jugador Solo Vamos Vamos Eso es gol Eso es gol No, tío ¿Por qué corre? Tío, ¿por qué corre? Si ahí no hubiese tenido lag Hubiera disparado Y probablemente hubiera sido gol Pero con el lag Tienes que anticiparte un poco Esto es como una cultura La cultura del jugador Con lag Con el eterno lag Siempre tienes que anticiparte un poco A lo que va a pasar Aquí tenemos 30 segundos Para cambiar Para hacer cambios Yo de momento Creo que lo voy a dejar así O no sé si meter Algún cambio por ahí Voy a cambiar de delantero Voy a cambiar este Que está ya bastante quemado Vamos a continuar A ver qué tal nos va En la segunda parte Ah, tío Oye, el pasecito El partido Es más feo Que pegarle a un padre Con las cubillas del bate Qué feo es el partido Porque no hemos llegado No hemos tenido Ni una ocasión de gol cada uno Puf Muy bien, muy bien La está tocando ahora bien El chaval este Hay que reconocer Los méritos Pero Puf 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 Cuidado ahí Que se acerca Salta defensa No, no, no Tío, no 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 En el minuto 76 Me han metido el gol Qué pena, tío En los balones aéreos No quiero que me sirva De excusa ni nada Seguro que va a poner A todo Ultra Defensivo En los balones aéreos Este juego tiene que mejorar Un poco Porque Fijaos en el defensa Los defensas se quedan Empanados No cambia bien el jugador En la defensa Cuando Cuando lo necesitas Como en esa ocasión Y bueno Pues Ahí me han metido el primer gol Y como son tan cortos Es muy difícil empatar Pero bueno Yo lo voy a intentar Va muy, muy, muy Lagueado O sea Lo que yo hago Lo hace Un par de segundos después Vamos Joaquín Ah no Este en vez de él Vamos ahí Un paso al hueco Uy, qué buena El otro día estaba jugando Y había un bug En vez de En vez de haber un portero Había cinco porteros Y me hizo mucha gracia Incluso Lo envié por Twitter Puso un tweet Con la imagen De los cinco porteros Y era imposible Meter un gol Y tiene algún que otro bug Bastante gracioso Este FIFA 16 Para dispositivos móviles Cuidado ahí Cuidado Que nos meten otro Ya queda Un minuto ha dado Y no me va a dar Ni tiempo a hacer la contra Pues bueno Ha perdido Hay veces que se gana Y hay veces que se pierde No pasa nada Vamos a continuar Voy a intentar jugar otro Para que veáis un poquito más De este juego Como ya os digo Es bastante probable Que en vuestro dispositivo No se pueda jugar Si podéis ver aquí Este es un móvil Que tiene dos gigas de RAM Y me pone que Mi dispositivo no es compatible Estáis viendo ahí Me dice que no es compatible El dispositivo Y digo bueno Supongo que Llegará un momento En el que harán Que casi todos los dispositivos Sean compatibles Vamos a jugar otro partido A ver que tal nos va ahora Mira me ha tocado otro Que también tiene buena conexión Puedo jugar bastante bien con él Voy a coger otra equipación La amarilla Vale voy a usar la amarilla ahora Ahora os voy a explicar un poquito Cómo va esto de las divisiones Y tal Mientras este hombre Elige su equipación Aquí sale su equipo Como veis ahí Yo tengo 28 victorias 17 empates Muchos empates Y 7 derrotas Él tiene pues 6 victorias 6 empates Y 2 derrotas Vamos a ir jugando Y según los puntos que hagamos Podemos mantener la posición Bueno la posición no La división Podemos descender de división Y también podemos Subir de una división Yo ahora mismo creo que estoy en la 8 Y bueno obviamente Cuanto más veces ganemos Pues vamos a ir jugando En divisiones Con jugadores mejores Y bueno pues nos van a ir dando Monedas Y diferentes recompensas Y esto es un poco FIFA 16 Ultimate Team La verdad es que está muy bien Yo no estoy muy acostumbrado A esto de mantener a los jugadores Con buena forma y tal Se me olvida muchísimo Pero bueno es lo que hay Y bueno aquí estamos ya En el segundo partido Por cierto yo no tengo Descargado los comentarios Pero os pueden descargar En el idioma que quieras Este partido hay que ganarlo Ya que he perdido uno Tengo que ganar por lo menos otro Para que veáis Que se meten goles Vamos ahí No 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 Corre tío No corras así Ahora sí Venga Joder tío Joder Metido la puntita ¿Dónde vas? Empanado Ufff Vamos Vamos a la contra Por cierto este FIFA Tiene una cosa Bastante curiosa Bueno curiosa Y que a mí me ha jodido Ya varias veces Muchas veces va solo Contra el portero Y a tu jugador le da un tirón En la pierna Y dices Supramos a el maricón ¿Por qué no disparas? Y luego ya una vez que chutes Si es gol o no Ya te empiezas a doler Porque yo nunca he visto Un jugador que vaya solo Y se lesione justo en ese momento Y pare Yo creo que Todo jugador Si va a meter un gol Le da igual que Tenga una pierna menos Que tira Cuidado aquí Vamos caballero Ufff Ufff A punto ha estado De meterme un gol Ahí un gol chorra Hay que seguir Para adelante Vamos Vamos Eh por cierto Es el primer Es el primer FIFA Que en Android Tiene versión De online Porque los anteriores FIFA Vaya pasecito Dijo Los anteriores FIFA No tenían La posibilidad De poder jugar online Este ya sí O eso he leído En los comentarios De los usuarios De Android Porque yo no lo he podido Descargar Eh Vamos Vamos Hay que anticiparse mucho A lo que A lo que uno quiere hacer Cuidado ahí Vamos Vamos un centro ahí Pero venga tío Cógelo tú tío Es imposible Vamos Vamos ahora Vamos ahora He hecho un poco de menos El radar este De que te dice Las posiciones de los jugadores ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Habéis visto ese jugador? Le he dado el pase Se iba a quedar solo Y le he dado un tirón en la pierna Pues eso me ha pasado ya a mí 45 veces me ha pasado Y me jode muchísimo Incluso en otras ocasiones Iba solo contra el portero Y de repente Se queda el jugador parado Y empieza a dolerse la pierna Y dices tú Pero vamos a ver ¿Qué cojones es esto tío? ¿Qué cojones? Cuando de toda la vida De Dios es un jugador Cuando se tira al suelo Es cuando va perdiendo No cuando vas a meter un gol Vamos Hay que intentar meter un gol Me voy a quedar muy mal Delante de ya casi 25.000 suscriptores Vamos Ahí lucháis Vaya tela tío Vaya tela Vaya ruina de equipo Vaya ruina de equipo Menos mal que él Tampoco es que sea Nada de otro mundo Porque vaya Vaya partidito Vaya dos partiditos Como ya os digo Es muy probable Que quedéis 0 a 0 O incluso El primero que meta un gol Si es que hay goles En tu partido Seguramente el primero Que marques es el que va a ganar Pero ¿Por qué la sueltas tío? Si la tenías tú ¿Por qué la sueltas tío? Y bueno La verdad es que no me ha ido muy bien He perdido un partido Y he empatado el otro Entre el lag de la capturadora Y el lag de internet Pues Es casi imposible jugar La verdad es que el juego Está muy bien Tiene que mejorar Y depurar muchas cositas Como el funcionamiento del juego Te habrá dado mucho coraje Que tengas un buen dispositivo Y no puedas jugarlo Yo supongo que harán una actualización Para que muchos más dispositivos Puedan correr este FIFA 16 Ultimate Team De momento son muy pocos los dispositivos Pero bueno También han actualizado el FIFA 15 Ultimate Team Para que todo el que tenga un dispositivo Gama media y tal Pues Si no puede jugar a este Que juegue al FIFA 15 Y bueno Yo me voy a ir despidiendo Recuerdo que tenéis los enlaces Abajo en la descripción Tanto para Android Como para iOS Si tenéis alguna duda Sobre FIFA O si queréis aprender un poquito más Dejarme un comentario Intentaré hacer en otro vídeo Clicando Si no sabéis Como vender jugadores Comprar jugadores Y todas estas cosas Y como funciona más o menos El Ultimate Team Y bueno Yo voy a despedir Muchísimas gracias a todos Por verme Como pierdo Y como no meto ni un gol Yo me despido Un saludo Nos vemos en Apple ID Hasta otra amigos Que seáis muy muy felices Que seáis muy felices Que seáis muy felices